Es obviamente un error, ¿no? Yo espero que sea corregido rápidamente. Estamos conectados con Óscar Ugarte, exministro de Salud, pero actualmente director de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud. Óscar, buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Óscar, ¿nos puedes explicar cómo es posible que haya ocurrido esto de los medicamentos genéricos? O sea, se sabía que esto vencía en febrero. Entonces, algo había que hacer. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Hasta donde entiendo, nada. Simplemente se ha dejado que ocurra. Es obviamente un error, ¿no? Yo espero que sea corregido rápidamente, porque la promoción de los genéricos es una disposición que está en la ley de medicamentos desde el año 2009. Y en el reglamento de esa ley refería a los medicamentos, que fue del año 2011. Las normas posteriores, que son estas que han vencido, son complementarias. Y efectivamente necesitan ser renovadas por lo que tú has explicado y es el sentido común. La forma, digamos, de garantizar que haya medicamentos al alcance del bolsillo y de calidad es promocionando los genéricos, que son productos de calidad, que son similares a los de innovación, pero que ya no están protegidos por las patentes, como todos sabemos. Entonces, el promover los genéricos es una política fundamental establecida por el Ministerio de Salud desde hace muchos años. Y eso no debiera dejarse de lado, sino al contrario, reafirmar y ampliar. Ahora, el día de ayer Oscar estuvo con nosotros, la decana del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Lima, y dijo cosas, o sea, primero llamó la atención sobre este hecho, porque además han puesto en boca de los químicos farmacéuticos cosas que por lo menos ella nos ha dicho. A ella no le parece bien que esto haya vencido, y ella dice que está mal. Es más, ella lo que decía, hay que perfeccionar el mecanismo, porque ella dice, hay medicamentos que se necesitan en Loreto que no son los mismos que se necesitan en Puno. ¿No es cierto? Por el problema del clima, por las patologías que se presentan en cada región. O sea, hay que hacer algo más eficiente. Pero además ella decía, tenemos un problema muy serio con la distribución y la disposición de medicamentos genéricos, en general de medicamentos para los pacientes de la salud pública y de salud. Y debería existir un mecanismo, por ejemplo, a los pacientes crónicos que le emiten su receta y tienen que tomar un medicamento para la diabetes o la hipertensión o lo que fuera. Debería, Ivonne Yata se llama así, claro. Ella, o sea, de lo que hablábamos era de que debería haber mecanismos, por ejemplo, para que las farmacias, las boticas puedan distribuir esos medicamentos de manera gratuita a los pacientes que tengan su receta del Ministerio de Salud o de Salud. Pero ya lo que decía para terminar, Óscar, es el problema es que los protagonistas de la salud pública no son tomados en cuenta a la hora de las decisiones. O sea, los actores reales, o sea, los médicos, las enfermeras, los químicos, farmacéuticos, los tecnólogos, médicos, que son los que deberían estar participando en la toma de decisiones, no son ni convocados. ¿O no es así? Ahora, siempre se ha coordinado, yo te puedo decir, en los periodos que he tenido responsabilidad en el Ministerio, con los colegios profesionales, sin duda el colegio médico, colegio de químicos, farmacéuticos, enfermeros y lo demás. Son 11, 12 colegios profesionales. Este, en particular, sin duda, porque efectivamente yo también escuché versiones de que los químicos farmacéuticos se habían opuesto a la continuidad de la norma, y no es cierto. La decana muy claramente ha señalado que el colegio químico-farmacéutico no se opone a los medicamentos genéricos, sino que los promociona. Igual el colegio médico. Entonces, es un error administrativo, burocrático, que creo que, como ha reconocido el señor ministro, tiene que ser corregido rápidamente, porque eso perjudica a los ciudadanos, sobre todo a los de menos recursos, que se favorecen justamente con medicamentos genéricos de buena calidad y a muy bajo precio. Sin embargo, hay otro aspecto que señalar, Nicolás, que es el siguiente. Del total de medicamentos que se distribuyen en el país, el sector público, dígase el Ministerio de Salud, gobiernos regionales, e-salud, o sea, todo el sector público es responsable del 80% o más de los medicamentos que se distribuyen. El sector privado, el de las farmacias, las cadenas, es el otro 20%. Entonces, un tema que tiene que ser corregido es si hay escasez de medicamentos en las farmacias del sector público. Porque cuando eso sucede, es que el público, la gran mayoría, recubre a las farmacias privadas. Va a una farmacia o una botica, claro. Entonces, este es un tema fundamental y eso está en manos de las autoridades resolver rápidamente, comprando las cantidades necesarias de estos medicamentos, porque el Ministerio de Salud, el Salud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, lo que compra son genéricos. O sea, la gran mayoría de medicamentos que se distribuyen en el país son genéricos. A través de los mecanismos públicos. Entonces, lo que estamos hablando es de la venta también de genéricos en el sector privado. Y que efectivamente, a través de una norma que se tiene desde hace muchos años, señalaba la obligatoriedad de las farmacias a disponer también de medicamentos genéricos aparte de los medicamentos de marca, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que tienen que hacerse. Claro, el tema es este, ¿no? O sea, todo se origina cuando se produce el desabastecimiento de medicamentos... Así es. ...no es cierto, en las farmacias, de los hospitales, de las postas médicas. Entonces, el problema que tenemos es que nunca nadie es responsable. O sea, porque incluso cuando nosotros hemos estado tratando de hacer el seguimiento, se ha acreditado que se aprobó un presupuesto, que se asignó el presupuesto, que se transfirió al presupuesto, pero el medicamento no llegó. O que en una misma zona hay postas donde sí hay el medicamento y otras en las que no. Eso es un problema de gestión, Oscar. Eso es un problema de gestión, sin duda. Y lo que señalaba, según ha referido la decana del Colegio Químico Farmacéutico, que afirma bien que justamente hay que mejorar los mecanismos de distribución. Y uno de los mecanismos, el que ella señala, que a través de las farmacias se le pueda llegar al paciente del sector público a su domicilio, o por lo menos cerca del domicilio, el medicamento, sin que tenga que ir el ciudadano desde su domicilio hasta el hospital, hacer cola, etc. Eso, por ejemplo, ya lo tiene la seguridad social. El salud tiene desde hace varios años este mecanismo que se llama farmacia vecina. Entonces, un paciente asegurado no tiene que ir necesariamente al gran hospital, al Rebagliate, al Menara, a recabar sus medicamentos. ¿Por qué? Porque varios de esos productos se los pueden entregar en la farmacia más cercana, incluso en los casos en los cuales la persona no puede desplazarse, se los puede llevar al domicilio. Ese tipo de mecanismos son los que tienen que ampliarse y difundirse para mejorar la calidad de atención a los profesionales. Ahora, ¿cómo se va a enfrentar? Yo entiendo, Oscar, que tú eres una persona que en el actual Ministro de Salud escucha, ¿no es cierto?, consulta decisiones. No sé si esto será verdad o no, pero yo no entiendo por qué. Si hace días que estamos hablando de que el decreto venció, de que no es obligatorio, simplemente haces un nuevo decreto extendiendo la vigencia, ¿no es cierto?, por un plazo mayor, mientras se hacen todas las correcciones que yo creo correctamente Iván Yatas está planteando a nombre del Colegio Químico Farmacéutico. Ella está diciendo que hay que mejorar esos mecanismos y esa manera de enfrentar el tema de los medicamentos genéricos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo espero que eso se haga a la brevedad, ¿no? El mejorar una norma no implica detener su vigencia y crear un vacío, ¿no?, como es el que se crea ahorita, que incluso las propias cadenas de laboratorios están diciendo, nos vamos a seguir vendiendo. Esa es la demostración que la norma era vigente, tenía razón y es un error el que no se haya prolongado, ¿no? Claro, pero llama pues al ministro, Oca, llama al ministro, señor ministro, emite el decreto, ¿cuánto te demora? ¿Me ahora ya habrías resuelto el tema? Por lo menos, ¿no? Efectivamente no debería demorar y yo espero que eso se resuelva cuanto antes y se restablezca la relación que existía y las obligaciones que tienen las farmacias para poder disponer de medicamentos genéricos que favorecen sin duda a la gran mayoría de la población que los necesita. Yo quisiera compartir, Oscar, contigo lo que la gente está diciendo, ¿no? La gente que se ha enfrentado al problema y que ha ido a la farmacia y se ha encontrado con este problema. No sé si podemos escuchar, por favor, lo que la gente dice, ¿no? Adelante, por favor. Que nos restringan de los genéricos está mal, ¿no? O sea, que nos quiere que lleguen, que solamente podamos comprar lo de marca. Y si no están al cáncer de nuestros bolsillos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánta gente que están de bajos recursos? O sea, que no se van a poder recuperar, no se van a poder sanar. Porque lamentablemente el CIS, bueno, es una ayuda para el pobre, ¿no? Pero hay medicamentos que no lo encontramos, que el Estado no nos otorga. Entonces, al salir a la calle, ¿qué va a hacer de nosotros? Bueno, eso dice la gente. Es totalmente razonable lo que dice la señora, ¿no? Y ha dicho dos cosas que son muy importantes, ¿no? Uno, que el no disponer del medicamento genérico lo que hace es obligar a que la gente compre el medicamento de marca que es mucho más caro, como todo el mundo lo reconoce. Puede ser 15 o 20 veces más caro. Y eso no se justifica. Pero lo segundo que ha dicho la señora es que en la farmacia, donde deben encontrar los medicamentos que el CIS cubre, no se encuentra. Y es por eso que tienen que ir a la farmacia privada, ¿no? Está diciendo justamente lo que hemos conversado hace unos minutos. Tenemos otro testimonio, Oscar. Ahora lo escuchemos, por favor. Tiene un montón. No sabemos qué es genérico que ellos te meten por los ojos. Este es bueno. Pero hay veces... ¿Medicina cuánto cuesta? Engañen. Antes de ayer nomás me ha hecho a poner un diente. Pregunto en una botica. Me cuesta la medicina. ¿Sabes cuánto? Una caja de acmosolida me quiere cobrar 40. Vengo a la Universal, me cuesta 18. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta la diferencia? Sí, pues eso lleva a otro tema, Oscar, ¿no? Que es el oligopolio que hay en la distribución de medicamentos, ¿no? O sea, lo que no se entiende es por qué no funciona... O sea, se supone que tenemos el libre mercado, o sea... Pero eso tiene un límite, ¿no es cierto? Cuando una corporación, un grupo, empieza a controlar un porcentaje demasiado importante de la distribución de algo tan importante como los medicamentos, ¿no? Eso está pasando y eso no debería ocurrir. Bueno, ahí hay un tema de la macroeconomía, digamos así, sobre el cual debería intervenir Indecopy, porque obviamente si hay un oligopolio que controla el expendio de los medicamentos, obviamente ahí lo que sucede es el aprovechamiento de ese dominio de mercado con relación a los precios. No solo a los precios, sino a las condiciones de distribución y de adquisición por parte de la gente, ¿no? Pero la gran mayoría de las farmacias no están en esas redes. Hasta donde recuerdo, por lo menos las cifras últimas, más o menos 15.000 farmacias de ellas, el 80% son individuales, personales. Pero el problema es que son muy pequeñitas, pues. Entonces, el otro 20% tiene el gran control del mercado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo resolver ese tema? Lo que dijimos primero, favorecer y ampliar la oferta pública. Es decir, que las farmacias públicas, las que funcionan en los hospitales, los centros de salud, estén bien abastecidos. Entonces, nadie va a necesitar ir a la farmacia privada. Pero, además, que esas farmacias puedan vender al público. Es decir, a quien no se ha atendido en el hospital público, puede haber ido a una consulta privada, pero quiere comprar el medicamento genérico en la farmacia del hospital público. Entonces, eso es un problema de gestión, de regulación, porque la norma nos permite. Pero hay que garantizar el abastecimiento de medicamentos en los establecimientos públicos. Porque si no, sucede lo que estamos viendo. La gente, por necesidad, va a la farmacia privada y ahí es donde viene el problema con los precios entre los genéricos y los de marca, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí está claro los caminos a adoptar. Yo espero que esas cosas se corrigan. Tú recordarás, años atrás ha habido campañas importantes del Ministerio justamente para promover el consumo de los genéricos que, obviamente, los grupos interesados generaban campañas en contra, ¿no? Diciendo que los genéricos son malos y que los de marca son los buenos y de calidad. Lo que no es cierto, ¿no? Pero ese es un tema que corresponde, efectivamente, al Ministerio de Salud y a los entes reguladores. Su salud, la superintendencia tiene la posibilidad de supervisar que haya los medicamentos donde debe haber, tanto en el sector público como en el sector privado. Como en las farmacias y boticas. Claro que sí, Oscar. Te agradezco mucho por habernos atendido esta mañana.